¡Hola, hola fusionadores! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy les traigo un video para aprendices. Hoy en día les traigo un video en el cual aquellos que recién estén arrancando en Ludus o quienes tengan dudas de cómo conformar un mazo, un deck que sea competitivo, porque he tenido muchísimos comentarios al respecto de que no saben qué cartas poner o qué cartas yo les recomiendo que utilicen. No tienen mucha idea, entonces vamos a hacer un video que va a ser complementario al video de los roles de cada uno de los héroes, que ha quedado un poquito desactualizado porque han salido muchos héroes en el medio. Pero a mí lo que me interesa es que no copien referencias, no copien los mazos que voy a armar, sino que ustedes tengan los fundamentos como para poder armar mazos que sean competitivos y puedan armarlos ustedes solos y no tengan la necesidad de estar copiando los mazos que vean en cualquier canal de YouTube. Antes de arrancar con el video no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien amigos, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y lo que vamos a hacer específicamente es, tenemos 5 espacios para crear mazos, así que vamos a destinar 2 espacios a crear mazos sin legendarias para aquellos que recién, recién estén arrancando dentro del juego y después 3 espacios con mazos con legendarias, full legendarias. ¿Por qué Nachitus? Y porque generalmente ya todos van a tener su composición de legendarias como para poder armar un mazo medianamente competitivo y si no es así, pueden igualmente ir reemplazando a las cartas inusuales, raras y épicas por legendarias que les venga bien en ese momento. Vamos a dirigirnos a nuestras cartas, como verán yo tengo todas las cartas habilitadas con lo cual tengo total libertad de mostrarles cualquier tipo de mazo y tenemos primero y principal dos opciones a la hora de decir bueno, voy a crear un nuevo mazo, voy a crear un mazo competitivo que me sirva para ganar copitas. Bueno, básicamente lo podemos armar de abajo para arriba o de arriba para abajo arrancando con, si arrancamos de arriba para abajo con lo que puede llegar a ser el tanque, principalmente el tanque y si arrancamos de abajo para arriba puede ser con los héroes de daño o puede ser con héroes que sean de utilidad o de curación eso para empezar, para arrancar después necesitamos un mazo que sea equilibrado necesitamos algunos héroes que tanqueen, que generen tiempo para que los héroes de daño puedan ejercer justamente daño y matar a los rivales los asesinos tengan tiempo de poder borrar rápidamente a las tropas enemigas y también nuestros héroes de utilidad y de curación puedan hacer justamente su rol vamos a arrancar con el primer deckcito este es el deck que estoy utilizando que la verdad que me viene dando excelentes resultados tiene un win rate muy muy alto este deck he perdido muy pocas partidas y supongamos que vamos a arrancar con esto con héroes inusuales, raros y épicos siendo los inusuales las cartas verdes los raros las azules y épicas las violetas vamos a arrancar con un tanque básicamente lo que nos vamos a fijar es por ejemplo, a ver Natitus, como me doy cuenta si es un tanque si es un healer, si es un soporte si es utilidad, si es daño bueno, básicamente para eso tenemos un video que se lo voy a dejar por acá arriba donde analizamos el rol de cada uno de los héroes pueden complementarlo con este mismo video y si no igualmente acá vamos a dar una pequeña perspectiva de por qué cada héroe cumple el rol que cumple primero, ¿en qué nos fijamos Natitus? en las estadísticas ¿cuánta salud tiene? ¿cuánto daño? bueno, no, yo les diría que se fijen en el patrón de refuerzo acá se van a dar cuenta si un héroe es tanque si es utilidad, si es daño o por lo menos dónde ubicarlo en el tablero el patrón de refuerzo para mí es el primer, el primer paso el primer fundamento para saber qué rol cumple un héroe por ejemplo, en este caso el minotauro nosotros sabemos que lo podemos ubicar en primera línea, en segunda o hasta en tercera línea pero siendo que obviamente ahí sí, después de ver el patrón de refuerzo nos vamos a dirigir a la salud al daño, etcétera y nos vamos a dar cuenta que tiene arriba de 1.300.000 de salud es realmente mucho si por ejemplo lo comparamos con pero el rompechips yo lo tengo a nivel muy alto sí, lo tengo demasiado alto vamos a buscar a alguien que tenga por ejemplo el ADA el ADA tiene 580.000 de salud se dan cuenta que hay una diferencia abismal estamos hablando de más del doble y además el ADA fíjense que tiene un casillero arriba con lo cual, en cuanto al patrón de refuerzo con lo cual el ADA no nos va a servir para ubicarla en primera línea eso para empezar el patrón de refuerzo es fundamental entonces vamos a empezar armando nuestro mazo con el minotauro como nuestro tanque los voy a ir armando en orden siendo primera línea segunda, tercera, cuarta y así más o menos los vamos a ir organizando para que también tengan noción de dónde van a ir ubicados cada uno de los héroes ya tenemos nuestro tanque que es el minotauro y podríamos, si quisiéramos agregar un guerrero o sea, un personaje que no sea tan tanque o puede ser llegar a ser un asesino como puede llegar a ser el samurái que sea segunda línea fíjense que el samurái tiene buen daño tiene buena salud o sea, obviamente no va a tanquear como el minotauro y fíjense que el patrón de refuerzo nos sirve para abrir a la derecha y dos arriba el samurái lo vamos a poder ubicar en segunda o tercera línea no lo recomiendo en cuarta porque va a quedar muy lejos y es un héroe que es melee obviamente, chicos si van a armar un mazo no solamente se fijen en el refuerzo y en la estadística, no o sea, tengan en cuenta también lo que hace el héroe si es melee si es rango si es melee nunca lo van a colocar o generalmente no lo van a colocar en tercera línea porque va a tardar demasiado en acercarse a los rivales y ahí ya va a recibir daño va a recibir inhabilitaciones y prácticamente no va a poder hacer nada entonces vamos a colocar a nuestro pequeño samurái dentro de la composición ya tenemos un tanque y tenemos una especie de asesino barra guerrero como es el samurái ahora vamos a buscar tenemos dos posibilidades o se abren varias posibilidades yo por ejemplo para poner una épica que no hemos puesto épicas vamos a poner al genio el genio es un héroe de muchísima utilidad o sea, probablemente de todas las cartas que no sean legendarias el genio es definitivamente la mejor de todas discutible con Sebastián pero bueno ya lo vamos a revisar otorga regeneración a tres aliados durante tres segundos y recuperan tanto salud como energía es pura y exclusivamente utilidad y además va a meter buen daño el genio tiene buen daño bueno, no le prestan atención a la salud porque yo tengo nivel 12 pero tengo nivel realmente muy muy alto para hacer una carta épica y fíjense lo que es el patrón de reforzo acá ya estamos seleccionando una carta que lo podemos colocar en segunda o en tercera línea preferentemente tercera línea en el cual vamos a recibir buen patrón de reforzo que además el patrón de reforzo no solamente sirve para mejorar otras tropas dentro del tablero sino que además nos va a servir para abrir las piedras me imagino que muchos cuando arrancan tienen dificultades a veces les aparecen todas las piedras del lado derecho del lado izquierdo y por el patrón de reforzo de sus composiciones muchas veces le quedan piedras sin abrir piedras sin abrir se traduce en fichas que no van a tener para reforzar sus equipos dentro de las rondas y dentro de las partidas con lo cual siempre por eso les digo preferentemente y prioritariamente revisen el patrón de reforzo y tener un patrón de reforzo equilibrado en sus composiciones vamos a colocar el genio entonces y acá ya tenemos un héroe que nos va a tanquear un héroe que va a meter daño y que también va a tanquear un poquito como es el samurai el genio que va a estar curando permanentemente y dando energía entonces ahora ya nos quedaría elegir por ejemplo un daño que por como viene la composición puede ser de mitad de tablero o de fondo de tablero y algún héroe de curaciones aunque ya tenemos el genio con lo cual acá podemos optar con dos héroes de daño ya de por si es una composición que puede carecer un poquito de daño con lo cual vamos a colocar por ejemplo a el electrimago si lo analizamos el electrimago tiene solamente dos casillas adelante y puede ser un héroe de última de última fila lo interesante del electrimago es que hay uno de sus potenciales de combate que funciona parecido a lo que es el patocóptero puede stunear a varios de los enemigos entonces el electrimago es una opción muy interesante no solamente por el daño sino también por la utilidad que puede llegar a tener este héroe y para finalizar vamos a buscar a ver algún héroe que ya hace tiempo que no que no armo masitos con héroes que no sean legendarios entonces quizás me puede llegar a costar un poquito pero podemos optar por por ejemplo aracnia aracnia la vamos a ver que tiene su patrón de refuerzo hacia la derecha con lo cual podemos ubicar la segunda tercera o cuarta línea es prácticamente polivalente donde la ubiquemos va a estar bien y nos va a estar aportando mucha utilidad porque envenena a los enemigos y también los realentiza entonces bueno obviamente no solamente nos va a aportar daño sino que también va a realentizar este es un de éxito por ejemplo que debería funcionar perfectamente bien chicos o sea como para arrancar como para tener una composición que más o menos funcione este es un deck que debería funcionarle si no deberían tener mayores complicaciones ahora bien cual es el siguiente paso o cual es otro criterio que tienen que tener muy en cuenta bueno el meta o sea tenemos muchos tanques tenemos muchos asesinos tenemos muchos héroes de daño o de utilidad ahora hay que ver que héroes funcionan mejor que otros como para armar un deck más o menos razonable porque quizás por ejemplo yo puse al minotauro pero muchos me van a decir hey Nachitus por qué no pusiste a Sebastión que es infinitamente mejor infinitamente superior fíjense que el nivel 12 tiene casi 2 millones y medio de vidos es una locura y además le deniega el daño a los héroes básicamente lo que es el ataque básico y las habilidades nos lo va a permitir utilizarlos y también como verán puede mejorar de la derecha para abajo entonces es un héroe que podemos colocar en primera o segunda línea bueno Sebastión es probablemente el mejor tanque del juego sacando las cartas legendarias con lo cual probablemente si ustedes tienen a minotauro y desbloquean a Sebastión bueno les recomendaría que reemplacen al minotauro por Sebastión básicamente no hay mucha no hay mucha ciencia al respecto para el segundo de éxito que vamos a armar con estas cartas inusuales les voy a armar un deck con solamente cartas inusuales siendo que el vikingo si bien no es el mejor tanque que podemos llegar a optar lo vamos a colocar este deck va a ser pura y exclusivamente para los que recién recién están arrancando y no cuentan tampoco con cartas raras porque básicamente tenemos acá todos los pilares fundamentales como para poder armar un mazo decente obviamente estas cartas las van a dejar de usar con el correr de las partidas siendo que el vikingo va a ser nuestro tanque tenemos a la cazadora que la podemos ubicar en segunda o tercera línea tranquilamente vamos a colocarla por acá después tenemos otros dos daños como son cañón cañero que vamos a ver ahí que mejora como es aracnia pero para el otro lado tenemos el rompechismes que va a ser nuestro héroe de última línea que va a meter un daño tremendo rompechismes realmente está muy pero muy bien y tenemos a la hada que va a ser nuestro healer este es un mazo que también debería funcionar perfectamente bien amigos o sea no deberían tener problemas en el arranque del juego con este deck con este mazo es sumamente balanceado este es más bien un guerrero pero que puede tanquear un vikingo la cazadora que va a hacer daño a distancia el cañón cañero va a hacer daño a distancia la healer básicamente y después el rompechismes que también va a hacer daño a distancia acá tenemos tres héroes de daño guerrero y una healer que pasa Nachitus porque armaste un mazo con tanto daño etcétera a ver amigos esto es pura creatividad esto es puro basarse en el meta o sea que héroes están fuertes y cuáles no que les voy a dejar la última tier list que tengo hecha que tengo armada en el canal donde iban a poder ver todos los héroes legendarios y como se utilizan y busquen dentro del canal porque también tenemos una tier list la primera que subimos al canal donde tienen también a los héroes épicos raros e inusuales todos en una misma tier list que no he actualizado esa tier list porque como no recibieron cambios de balance estos héroes de otras rarezas que no sean legendarias siguen estando de la misma manera entonces cualquier cosa si necesitan referencias pueden ver la primera tier list para los héroes que no son legendarios y la última para los héroes que son legendarios igualmente fines de esta semana o principios de la siguiente vamos a tener nueva tier list actualizada con todo lo nuevo así que quédense tranquilos que ahí van a tener una tier list actualizada bueno y para no estirar mucho más el video que ya vamos a ver que van 11 minutos y no quiero hacer un video muy largo esto es simplemente un video como para darles un panorama de cómo funciona el armado de un mazo vamos a armar un deckito con cartas legendarias que de hecho este puede ser un deck que perfectamente puede funcionar bien y con la misma lógica tenemos al paladín que fíjense que mejora todo esto al ser legendario obviamente el patrón de refuerzo va a ser aún mayor y va a abarcar un poquito más de casilleros el paladín va a ser primera línea siempre va a ser el tanque va a ser el que nos va a aportar también utilidad en nuestra composición después tenemos el grifo generalmente y esto también les voy a decir como para no repetir siempre lo mismo fíjense que los patrones de refuerzo son muy equilibrados tenemos héroes que abren para abajo héroes que abren para arriba héroes que abren para los costados fíjense lo que es el del ojo ultra rojo que el ojo ultra rojo sí es claramente última línea el de muerta y es básicamente que ustedes tienen que armar en su cabeza una composición que cubra todos los patrones de refuerzo de lo que es el tablero eso es principalmente lo que tienen que pensar tener un héroe que vaya bien arriba que sea el tanque que sí o sí vaya en primera línea y que puede ir en primera línea y abra para abajo después varios héroes de mitad de tablero que estos pueden ir repartiéndose los casilleros de la mitad del tablero y después uno de final de tablero que habla de abajo para arriba después obviamente a medida que lo vayamos invocando hay también la suerte y la aleatoriedad que tiene el juego a la hora de invocar en distintos casilleros puede hacer que el ojo ultra rojo nos aparezca arriba puede ser que nos aparezca el paladín abajo y de ahí dependerá de nosotros y nuestra jugabilidad ir ubicándonos en el mapa para obtener el mejor posicionamiento para cada una de las tropas y bien amigos hasta acá el video del día de hoy no olviden suscribirse dejar un buen like compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus es un video muy simple es un video casi introductorio les diría pero a muchos muchos que me han preguntado que me han hablado para asesorarse justamente o diciéndome falta un video en el canal en el cual expliques cómo hacer mazos porque mi idea ya les digo no es que copien estos mazos sino que ustedes sean capaces de armar sus propios mazos y a medida que vayan saliendo los héroes vean donde ir ubicándolos dentro del tablero eso es lo más importante de este video por eso no quería hacer un video tan largo tan extenso porque es simplemente introductorio para aquellos que están recién iniciándose dentro de Ludus que muchos me critican no porque haces muchos mazos o explicas cosas que los nuevos no entendemos bueno acá tienen un video muy pero muy para aprendices básicamente amigos mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video adiós